hola chicas y chicos cómo están espero que estén bien bienvenidos muchas bendiciones yo soy Ani y el día de hoy estamos a 21 sábado y pues el vídeo de hoy se va a tratar de trasplantar unas plantas que yo ya compré por internet ya les hice el haul de las plantas y les quiero dar una información acerca de donde yo las compro la página se llama plants of joy es en instagram y ellos hacen este ellos venden sus plantas con ponen la foto de la suculenta que quieren vender y de esas suculentas como le voy a poner que quieren vender esta digamos entonces ellos ponen que el nombre de la de la suculenta ponen cuántas tienen para vender si tienen cinco y sólo tú miras que le falta uno pues tú en esa foto tienes que poner abajo main para que ellos para que ellos sepan que tú la quieres comprar es como siempre están poniendo varias variedades muchas variedades pero a veces uno llega tarde a veces uno llega temprano entonces es algo de que tú entras a tu instagram y miras una suculenta y dices oh quiero esta y tienes que pasarte del 20 tienes que pagar 25 dólares como decir que tu pedido sea de 25 dólares para que el envío sea gratis y me parece una suma muy pequeña para otros que tienes que pagar 35 dólares para poder que para que sea gratis y ellos son bien responsables con sus suculentas y los envíos yo creo que ellos la orden hacen ya cuando uno paga la orden ellos la hacemos martes y porque a mí en la primera el primer pedido que yo hice fue así yo lo había pedido como una semana antes como un jueves y al martes me mandaron el bill de lo que había pagado con la dirección y todo para confirmar y al viernes yo lo estaba recibiendo entonces fue algo bien rápido ellos viven en california y también tienes que pagar por paypal tienes que hacerte una cuenta por paypal sólo por esa manera y pueden hacer recibir pagos así que es para ver y haber podido explicarles bien esto sin sin dejarlas dejarlos confundidos ustedes saben no es mi intención y si ustedes tienen alguna duda pues van a instagram ponen plant of joy y sale ahí la foto creo que yo la subí aquí la foto de cómo ellos están en instagram está en mi comunidad por si quieren irla a ver y pues es algo fácil yo no sabía tampoco y me apareció en instagram y ya empecé a hacer el primer pedido y fue fácil así que si yo puedo ustedes también pueden bueno entonces comencemos con el vídeo trasplantando mis plantas que son nuevas porque no las tengo aquí conmigo pero voy a dividirlo en varias partes porque son muchas que voy a trasplantar y apenas hoy estamos a sábado y tengo muchas cosas que hacer aquí en mi casa también entonces tengo que dividirme entre el jardín y en mi casa y también quería decirles que tengan mucho cuidado con lo que está pasando esto no es un juego protéjanse quédense en sus casas mejor mil veces quédense en sus casas yo salgo cuando necesitamos algo y cuando venimos pues yo me quedo acá afuera me lavo las manos luego entro a la casa me quito la ropa la pongo una bolsa y ahí la dejo o la pongo separada a los niños los niños no los dejo salir afuera salen aquí en el post un ratito luego lo volvemos a entrar para que maten las energías pero ya llevarlos a la tienda no no se los permito ni lo llevo ni nada yo ya les explique bien así que comencemos con el vídeo chicas antes de alargar este intro y que pasen feliz comienzo de semana esta maceta rosada aquí me salió otra planta que ya la trasplanté entonces me quedó esta y otra lo que voy a hacer voy a poner esta aquí para que pueda crecer para los lados y su raíz también pueda crecer le voy a estar quitando las hojas también esta tierra que compré yo pensé que era la misma que usaba la otra pero no es que aquí no me venden como siempre les digo aquí no me venden tierras de para suculentas sino que es otra tipo de una bolsa grande pero esa yo he leído que es para para no es para macetas sino que es para suelo entonces yo por eso no la compro porque no sé y ahora estoy usando mis manos bueno la voy a dejar hasta aquí para luego ponerla y encima echarle le voy a estar quitando estas hojas que ya son innecesarias para ella ya no las necesita ya que están secas por deshidratación esta página ellos residen en california y me llegó rápido los pedidos y ahorita con lo que estamos pasando pues no han suspendido sus ventas ni nada esta es la mejor opción de quedarte en tu casa que mires tu jardín esto te va a quitar el estrés de estas cosas que están pasando ahorita si vas a salir por esto o porque necesitas algo para tu jardín pues te aconsejo hacerlo pero ve y vea lo que vas no te vayas por otro rumbo cuida tu familia cuida a tus hijos que son los que más van a estar perjudicados he visto vídeos y me da tanto sentimiento de lo que está pasando solo se me vino a la mente mi papá porque mi papi así estaba no podía cuando le quitaron la máquina no podía respirar y es algo como que wow hace poco pasó y lo que está pasando ahorita dios hace las cosas por no no por más este dios hace las cosas por algo por una razón esta tierra mantiene humedad no es para suculentas ya vieron que yo no le eche perlita ni piedra ni nada aquí en jacksonville es bien caliente andan en bicicleta miren así quedó esta no le voy a echar pedrita de decoración tampoco quiero ver como como le va a esta suculenta ya que es nueva yo nunca la he tenido y no se los cuidados de ella pero me imagino que debe ser igual que las demás se mira que es de sol pero ahorita la voy a tener acostumbrándose al sol ya luego la voy a poner al directo sol y la voy a estar regando porque está reseca pues no le arranque ninguna raíz no tiene ninguna herida para que se hidrate ella bien y pues si chicas seguimos con el trasplantando ya está bien ya está bien voy a estar trasplantando estas bellezas en una sola maceta tambien y y pues me parece perfecta ya que ella es moradita igual que ellas yo creo que estos son decapitaciones porque esta cuando esta así de este tamaño ya es porque se esta alargando de su tallo y yo creo que estas las hacen que se crezcan así y luego decapitarlas porque esta la gente le gusta usarlas así en arreglos a mi me gusta que crezcan pero he decapitado las otras porque se me etiolaron entonces una cosa es que crezcan así con las hojas tupiditas y otra cosa es que crezcan con las hojas como una aquí otra acá y otra acá etiolada de una forma etiolada no lo voy a hacer mucho en su raíz ya que la tierra viene siendo igual con a la que yo estoy usando hasta voy a usar de esta hay que reusar la tierra no hay que botarla pero creo que esto le va a quedar muy chiquita a las dos miren hay gente que no le gusta poner las puntas a mi si porque se miran hermosas me gusta como se miran las dos que se mire la maceta llena me encanta eso depende del gusto de cada quien es como este en el video que subí de un haul yo fue yo lo subí porque ese día yo llegué de aplicar de un trabajo y este yo hallé la caja entonces lo abrí y grabé y al día siguiente fui a trabajar entonces no quise ser grosera en solo decir chicas discúlpenme si no digo chicas y chicos pero es que ya saben aquí su su consejera de jardín no tiene este es bien olvidadiza se me olvida y casi es la costumbre no es que se me olvide es la costumbre porque cuando uno empieza a saludar a una persona o te acostumbras a saludar pues no se te olvida verdad así que me disculpan si he ofendido a alguien pero no es mi intención lo digo para para que en un futuro si llega a pasar no me estén diciendo oye solo hay chicos chicas en tu canal yo sé que hay chicos que les gusta la jardinería igual que a nosotros nosotras pero no es mi intención no saludarlos como voy a estar trasplantando casi todas mis suculentas lo que voy a estar haciendo es que los voy a estar haciendo varios videos y para que no se hagan muy largos y así saber de que hablar en cada trasplantando también no solo estar hablando 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 sin saber pues creo que así así me quedaron las mías creo que están muy pegadas se se miran bonitas pero están demasiado pegadas creo que ocupo una que sea más más de aquí más casi me queda blanca la voy a estar poniendo en otra no quería pero no tengo de otra entonces la voy a estar encontramos la ropa aparezada ¡Gracias! ¡Gracias! Solo que la tierra sí que está mojada La verdad que sí Sí almacena humedad Demasiada humedad Vamos a ver cómo humedad con esta tierra Y las estoy haciendo así Porque como estoy trabajando ahorita Entonces Van a haber días que sí las voy a regar Van a haber días que no voy a poder Pero esta tierra como almacena Lo que me va a preocupar es cuando llueva Así que si su tierra almacena mucha humedad Tienen que tener mucho cuidado Cuando llueva porque se les puede podrir En esa página también tienen de las otras perles Que es la Fantastic o la Rainbow Algo así Y me la ganaron Yo la había pedido para mí Pero me la ganaron Eso es lo malo Que no tienen Tienen la variedad Pero se van así rápido Entonces si llegas en el momento En el momento indicado Créeme que Que así la vas a hacer tuya 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 Está Luis dormido Está Luis dormido Está Luis dormiendo Que así la vas a hacer tuya Que así la vas a hacer tuya Que así la vas a hacer tuya Déjalo que salga No hay nada ahí que toco Sí Sí Y así quedaron estas dos hermosuras No les voy a hacer nada A lo mejor les agregue piedrita Para que se mire más presentadas Presentables Y pues luego vamos a estar viendo en un futuro Cómo les va a estas hermosuras En esta maceta Como les digo Vamos a ver Porque sí La verdad que estaba bien mojada la tierra Me preocupé un poco Pero no tiene drenaje Aparte este tipo de macetas La agua no se No se evapora muy rápido Y espero y no se encharque Pero voy a estar muy pendiente de ellas Y les voy a estar contando también Mi experiencia con Esta maceta La tierra Y las perles Voy a estar Pongiendo esta aquí Con esta otra Ya que también da el color con la maceta Miren que hermosa Esta suculenta Si Esta tiene La raíz El tronco lo tiene bien Bien duro No se Se acuerdan No se si han visto ese video Donde estoy diciendo Trasplantando También Ellos les gusta ponerle una mallita Y eso es malo Si no se la llegan a quitar Ya que eso no hace Que su raíz crezca bien Miren Esto es como una malla Que le ponen Que le ponen alrededor No se por que razón O por que motivo Las perles no lo tenían Pero estas si lo tienen Así que cuando hagan Un trasplantando Asegúrense De revisar bien la raíz Que quede así Sueltecita Y así revisan Que no tengan Nematodos Que son Unos Microscopios Que están aquí Que son como papitas Que se alimentan De la nutrición De la planta Y hace que no le llegue El tallo También Hay que quitar Las hojitas Que ya se miren así Ya que se están Marchitando Que se miren Todas raras Miren aquí Le están haciendo Un hijuelo Y esta Suculenta Y esta Y esta raíz Está buena Solo que Tenía eso Ahí raro Creo que ya puso Huevo la gallina Porque está cantando Cada vez que ponen Huevo canta Ayer le saqué Tres huevitas Del nido Y ya los hice Ya los cocine También Se los hice A mi niña Y a mi niño Me dijo Una suscriptora Que ella Tiene La de ella En sol Para mantener Los colores Como pueden ver Esta En Walmart En Jondipo No la tenían La tenían al sol Pero con malla Y esta no estaba Al sol Estaba en sombra Entonces pueden Ustedes juzgar Los colores Esta hoja Yo se las quito Porque esto viene Siendo como Un tipo de hongos Tengan mucho cuidado Yo trasplante O no Trasplante Yo ando Viéndolas A ver Cómo están Ellas Y la cuestión Aquí está De que a ustedes Que las pongan Como a ustedes Les gusta Luis Dejalas Papi Papi Sandy Cuidado Mis Tactus Hola Voy a hacer Un video Trasplante Tactus También disculpe así quedó esta otra miren que hermosa vean ella mami miren que linda mami me quité esta porque de todas maneras se mira amarilla y se ve que ya dio lo que tenía que dar y esta la voy a poner por acá ya voy trasplantando dos chicas así que voy a trasplantar voy a estar trasplantando esta también que es una echeveria se parece a la pulidonis verdad pero no creo que no no es la pulidonis debe ser una híbrido miren su flor es amarilla voy a verificar a ver si no es que tiene algo que ver yo me imagino que debe ser una híbrido de la pulidonis y otra suculenta otra echeveria y le están creciendo hijos alrededor de ella la voy a trasplantar porque la tenía en otra maceta y se me estaba echando a perder entonces lo que hice fue sacarla de la maceta y dejar que su raíz se secara la voy a poner aquí creo que es un poquito grande para ella entonces voy a ver si la pongo en esta maceta o en otro piso la voy a poner en esta donde venía mi mi sedum morganiano hasta ahorita la ye trabajador, el muchacho lo mismo yo me pienso te voy a arrombar con esto la voy a dejar así miren que bonita la dejé muy abajo creo que si la dejé muy abajo ahorita le voy a dar unos días aquí que se relaje déjenme ver déjenme verificar ahí pero no andarla molestando mucho es que no sé como que se lastimó de allí y eso hizo que entrara humedad dentro de ella le voy a quitar esta pero no se mira nada de podrición nada la verdad que esta tierra como que me está asustando chicas miren ve pero miren no se pone toda fea hay tierra que tú la pones así y se queda así entonces es buena señal de todas maneras este tiene drenaje no me voy a andar preocupando por eso hay que aplastar la tierra para atrás para que no pase lo que pasó ahorita que queda muy abajo la suculenta ya niña no juegues tierra si yo estoy tocando tierra porque yo estoy sembrando pero tú estás tocando tierra y no estás sembrando ya vieron como me critica mi hija me dijo que me quiso entender que porque ella no podía tocar tierra y yo sí va a quedar así porque está deshidratada también porque tiene las hojas arrugadas miren así la voy a dejar y en un par le doy una semana para ver el cambio de cómo va ella espero y recuperarla y que no se me vaya a maltratar le tuve que arrancar esta porque se estaba pudriendo miren que bonita su flor esa amarillita yo tengo la flor de la pulidonis así que si es un híbrido si es una híbrido de la pulidonis pues tiene que sacar algo a ella pero no se parece a la pulidonis cuando yo la donde yo la compro sale que es una cheveria sterlight así que vamos a llevarnos por ese nombre ya tengo varias de ellas y pues si vamos a seguir trasplantando otra que es la última y es una rosa del desierto y ahorita se las muestro chicas este es una rosa del desierto miren su raíz y chicos chicas y chicos yo sé que hay muchos chicos que les gusta este tipo de plantas por su forma por su caude bueno yo no sé cuánto tenga con ella esta es la más nueva que tengo y pues la voy a poner aquí adentro porque quiero que quede como estas plantas crecen como bonsais dependiendo en qué macetas uno la ponga y como es como una suculenta casi no es de regarse mucho porque si no se van a podrir entonces lo quise incluir en este video porque yo sé que ella se va a recuperar muy pronto ya que ahorita estamos entrando en primavera bye papi bye mi amor por qué se van se cuidan ok mami te lleve en el video por qué bye 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 guys tía entonces voy a trasplantar esta aquí la voy a dejar un poquito así levantada su caude me encanta como se mira tengo tres más que trasplantar pero este se lo voy a hacer aparte también digamos que cada fin de semana o cada vez que yo pueda se les voy a hacer un video pero ahorita les estoy haciendo este y miren ya tiene varios días así se supone que si uno le deja la lo deja así y tú quieres enderezarle la raíz puedes hacerlo pero yo no quiero pues supuestamente está más más dócil pero no sé cómo en qué manera ellos lo hacen porque yo siento que si yo lo hago se le va a quebrar yo creo que es para cuando tú la pones porque si tú la pones así a veces yo miro que ellos lo amarran entonces es más fácil de manipular las raíces miren ya que no tiene mucha agua no está llena de agua las raíces entonces uno puede hacer si tú quieres que esto se mire así o no sé yo nada más la quiero me gusta mucho por su flor porque es una planta fácil de cuidar y yo no más este yo la tengo en mi en mi porcha afuera no le da mucho sol ahorita está blandito porque y está arrugado porque necesita agua entonces la voy a la voy a poner aquí en esta maceta hay personas que le echan también lo mismo que la suculenta para que drene bien pero como yo ya dije yo la voy a tener adentro de mi porcha y no va a necesitar tanta agua lo voy a dejar así por seis meses más en esta la maceta que ella estaba era una más grande que estás haciendo que haces apretando que se me delineador que la suculenta Gracias por ver el video. 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 Gracias.